buenas noches a todos y a todos hoy es sábado 16 de diciembre del 2023 bienvenidos al movimiento ciudadano hacia la república constitucional bienvenidos a la única extrema izquierda política que existe hoy por hoy tanto en españa como en europa esta noche estoy otra vez y es un gusto estar con don juanjo charro hola juanjo hola albanos que tal hola a todos buenas noches el movimiento ciudadano hacia la república constitucional que ambiciona la libertad política colectiva y una república constitucional se da cuenta que es necesario distinguir la nación del estado como se distinguirlas y diferenciarlas no separarlas porque es imposible como no se puede separar el corazón del marcapaso y una y una forma de distinguirlos es mezclar al pensamiento de don antonio garcía tribijano con el don dalmacio negro pabón que llegaron por distintas vías al mismo al mismo fin antonio garcía tribijano pilla la esencia del estado que el estado es una pantalla una pantalla que no te deja ver quién es el responsable de quién está en quién está en el poder a walpole a robert walpole lo llamaban el pantalla y por no poner el ejemplo que ponía antonio garcía tribijano como de medici es uno muy bueno es el de josé stalin que él era el secretario general del partido comunista no era el jefe del gobierno no sé el jefe del gobierno que estaba pero tenía a molotov como jefe de gobierno hasta la invasión hasta la operación barba roja del verano del 41 cuando hitler invadió la unión soviética entonces quitó a molotov porque el poder era suyo el general que estaba dirigiendo que era el secretario del partido comunista quitó a molotov y se puso él y en lugar de llamar camaradas como dirigiendo asesor a los comunistas empezó a llamarlos a todos por por razones de contingencia hermanos amigos lo que duró la guerra y cuando duró la guerra volvió a quitar a molotov y se puso él de presidente entonces volvió otra vez a llamar los camaradas eso es eso es fundamental para distinguir qué es que ese estado una cosa que se que disimula quien tiene la relación de poder y con la asistencialización con la historificación que hace donde almacio negro pavor de la historia de la de la forma del estado pues se explica también muy bien porque hay tres palabras que lo a lo largo de la historia que lo desclasifica herramienta aparato máquina una herramienta del príncipe el poder no era del príncipe sino de la máquina de poder a su servicio pero una herramienta todavía cuando la monarquía absoluta lo copian lo mimetiza que son monarquías estatales aumenta su poder para su familia para su gabinete para su corte y ya después de la revolución francesa que es el hecho fundamental del poder político no hay revolución política en la revolución francesa pero si una extensión del poder a toda la nación de manera que él dice el orden público cuando lo garantiza que se convierte ya en una máquina una máquina al servicio de un partido y ahora una máquina al servicio de varios partidos al servicio de los intereses de varios partidos pero que nos impide ver que es que ver el poder no está en los poder está en los partidos pero porque dirigen al estado si no tuvieran el estado los partidos no serían nada como no sería nada hitler como no sería nada stalin y lo que en la primera guerra mundial y en la segunda guerra mundial lo que ha destrozado europa no es el nacionalismo sino la máquina de poder estatal que cuando tú tienes una cuando tú tienes una una jauría de perros tú no puedes mandar a un perro a cazar a un cerveza a un a un ciervo tú lo mandas a cazar una manada de ciervos no puedes mandar a una a unas divisiones a serbia cuando tú tienes unas fuerzas para enfrentarte con toda rusia que sólo que no se entiende el problema es no son ideologías nosotros no 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 vienen con espíritu no no el problema es que tú tengas un león si tú tienes un león en tu casa como los sueltes se va a comer a todos tus vecinos bueno pues esta noche vamos hemos cogido las noticias del mundo porque el país está con pues con sus rollos de bueno lo de siempre la unión europea y ucrania lo del sexo que es el verdadero vio del pueblo en fin el mundo a una cosa que quería decirte porque es muy interesante lo que has dicho y nosotros lo que lo que queremos es sustituir el régimen de poder actual partidocrático oligárquico por un sistema democrático entonces por eso tú has dicho que somos la extrema izquierda política porque en la izquierda y la derecha son posiciones relativas respecto a algo entonces trevejano por ejemplo decía que no hay nadie a nuestra izquierda respecto a la libertad qué quiere decir esto que nosotros queremos la libertad política y entonces estamos enfrentados a los que no la quieren y los que no la quieren apoyan el régimen de poder y por eso ese régimen de poder sería la derecha política respecto de la libertad política que no quieren y nosotros seríamos la izquierda política respecto a esa libertad que el régimen no quiere y que nosotros queremos sustituir y eso siempre no nos cansamos de repetirlo igual que si hubiera si estuviera en liza ahora está en liza la libertad los que quieren la igualdad material la democracia material o sea que todo el mundo tenga igualdad económica exacta como es la utopía anarquista o marxista pues son de izquierda respecto a la igualdad frente a la derecha que quiere menos igualdad pero pero eso es respecto de la igualdad nosotros sobre la igualdad económica no nos pronunciamos porque para pronunciarse para que cada uno se pronuncie sobre su ideología sobre su postura sobre sobre la igualdad mayor o menor que debe haber o lo que es mejor para la sociedad hay un requisito previo que es la libertad política una vez que tengamos libertad política vosotros los asociados del mcrc los oyentes o álvaro ya verán si siempre en un partido hacen carrera política o no la hace y en un partido u otro pero en un partido civil y entonces ya se verá quién es de derecha y quién es de izquierda respecto a la igualdad pero una vez que tengamos libertad ahora no tenemos libertad y por lo tanto no podemos pronunciarnos porque no se puede llevar a cabo una política libre con unas reglas de juego claras entonces sin libertad no se sabe quién es de derechas y de izquierdas porque porque todo en la noche de la partidocracia todos los gatos son pardos no se distinguen unos colores de otros y lo que queremos nosotros es que haya luz que es la libertad para que se distingan esos gatos porque ahora lo que dice un partido estatal no le compromete nosotros lo que queremos es que cuando un candidato viene a presidente o viene a diputado lo que diga le comprometa y que esté vinculado de manera imperativa a su programa político y ese programa político va a tener propuestas de legislativas y de gobierno que van a afectar a distintos intereses diferentes que hay en toda sociedad pero nosotros no nos pronunciamos sobre esos intereses nos pronunciamos sobre el presupuesto sobre el requisito previo que es la libertad y ahí no hay nadie a nuestra izquierda luego lo que han dicho del walpolismo está muy bien porque bueno de walpol y luego también el walpolismo era la primera etapa o tipo de corrupción que se ha producido en los últimos dos siglos que para alcanzar la mayoría parlamentaria walpol corrompía sobornaba a los miembros del parlamento británico con concesiones de las empresas públicas o de contratos y eso era la manera en la que surgió por costumbre el parlamentarismo británico por una costumbre porque en origen la monarquía británica a partir de la revolución de 1714 fue me parece la revolución que se llamó que le llamaron gloriosas los que la ganaron 1690 esos 1690 la gloriosa no, espera bueno, de verdad a finales del siglo XVII no nos acordamos cuando ejecutaron al al rey estuardo no, ese este se fue al otro eso fue en la puritana de Cromwell es lo que es que al poner a Guillermo de Orans como pones un rey que no bueno, lo que quería decir es que era originalmente iba a ser constitucional la monarquía británica cuando trajeron a la a la casa de a Hannover al Jorge no sabía ni inglés entonces no podía gobernar no podía nombrar al primer ministro él entonces se fue se fue formando la costumbre de que fuera el parlamento el que el que nombrara al primer ministro pero por costumbre y como la costumbre vincula siempre en las sociedades anglosajonas el derecho pues al final surgió lo que hoy conocemos como parlamentarismo es decir que el parlamento nombra al jefe de gobierno o sea que fijaros ni siquiera es un sistema que se haya ideado por algún experto en ciencia política o como los sino que ha sido fruto de la evolución dentro de la cual formó parte muy importante la corrupción el walpolismo o sea que podríamos decir que en parte el parlamentarismo es fruto de la corrupción por eso nosotros no apoyamos el parlamentarismo en absoluto por lo que no tiene separación de poderes aunque pueda ser más digno que otros que otros regímenes entonces apoyamos la democracia pero es que el estado no surge en las monarquías absolutas o sea el estado surge en Italia que está metida en la guerra del sacro imperio romano germánico entre el papa y entonces ahí es donde surge que el condotiro y el amigo del pópulo son personas que me levanto por la noche de Enrique Barbarroja y me me acuerdo de Federico el León y me despierto al día siguiente y pertenezco a este príncipe que ahora soy del papa y ahora soy del señor de la tribu y esto es una cosa que no es decir no es la monarquía la genera el estado lo que es la monarquía la que lo coge entonces no es la monarquía la manera de poder pero cuando sale esto claro y es que yo voy a ir a conquistar estas señorías italianas y de pronto me encuentro aquí a unas menadas de hambrientos hasta los dientes que se me tiran ahí que son militares que me hacen un desayisado y dice buena idea buena idea vamos a hacer vamos a hacer un en vez de una una menada vamos a hacer un ejército real que lo que dices lo que estás diciendo si lo importante no es la erudición lo importante es la idea claro la idea que dice la idea fundamental y la oscuridad esa oscuridad que has aludido de la unión soviética donde el que tenía el poder dictatorial era el secretario general del partido comunista no era el presidente de la unión soviética ni un primer ministro ni un nada o sea que es verdad que Stalin no era no era el presidente de la unión soviética era secretario general del partido eso es oscuridad ahí se tapa lo has dicho tú quien tiene el poder real que no es el que tiene el cargo más importante que es en un sistema claro que las reglas de juego estén claras el que tiene que tener el único poder ejecutivo y digo único sin que haya otros poderes ocultos similares de influencia al ejecutivo es el jefe de gobierno o el presidente o el presidente de la república entonces y ya está nosotros proponemos un sistema con claridad no porque si no cuando se oscurecen las reglas del juego o son muy complicadas por ejemplo la elección del jefe del presidente del consejo de ministros en la segunda república española era un galimatías era un galimatías que tenían que combinarse la voluntad del presidente de la república con la mayoría parlamentaria y entonces ahí que pasa que ahí tenía que haber unos acuerdos para nombrar a un presidente del consejo de ministros que es como se llamaba el jefe como se ha llamado siempre en España el jefe de gobierno el presidente del consejo de ministros el nombre presidente del gobierno es franquista siempre se llamó presidente del consejo de ministros por eso nosotros también proponemos que el jefe del ejecutivo se llame presidente del consejo de gobierno que es como se establece en la en la teoría pura de la república eso es claridad y que mayor claridad que al presidente del del consejo de gobierno de España se lo elijan los españoles en unas elecciones y ya está si es necesaria doble vuelta doble vuelta eso es claridad y en cambio todas las oligarquías de partidocracias y las dictaduras están basadas en los galimatías en la hostilidad hay un ejemplo muy claro de eso que dice ahora cuando el grupo este que dicen que lo ha hecho un grupo de juventudes boxeras que han de revuelta se han ido a impugnar o a reclamar contra la partidocracia se han ido a Ferraz o sea porque porque el poder está en los partidos no se han ido al congreso todo aquel que vaya al congreso a impugnar la 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 ley de la amnistía a protestar contra ella se va se va a la pantalla sin embargo estar en Ferraz como luego en Génova y te puedes ir a toda la sed del partido tú vas a la clave tú vas a el poder político ahí está porque claro lo que dices que es lo que ocurría con Medellín que el ejemplo ponía a Trevijano que no te puedes enfrentar con Medellín porque tienes que enfrentarte sus segundos y da miedo enfrentarse entonces ¿por qué me voy a ir al congreso? si el congreso es donde se teatraliza todo yo me voy a Ferraz y a Génova cuando se fueron a Génova a protestar por lo que quieran protestar están yendo al sitio donde hay que ir la verdadera sede del poder político está en Gerraz y Fénova y en Waterloo esas son las sedes y todo aquel que vaya al congreso está participando del teatro está participando de los juegos está participando de la pantalla está haciendo te está haciendo el igualpolismo y no te enteres la oscuridad y la forma de elegir al presidente del gobierno español que se estableció en el 78 también está basada en la oscuridad y eso está hecho a drede lo que estamos viendo ahora no es una degeneración es un error formal está hecho así para que sea así es decir se estableció en el artículo no sé si es del 98 la cuestión no me da igual que donde se establece cómo se designa el presidente del gobierno de España que el rey tiene que consultar con los grupos políticos de los partidos que hay en el congreso y entonces pero claro no lo describe claramente ahí parece que no se sabe si el rey puede meter mano o no puede meter mano porque le dan ahí una serie de fases a él al rey del procedimiento o sea que él tiene que consultar con él y él tiene que proponer al candidato la regla para elegir al presidente del gobierno de España que establece la constitución de 1978 está hecho a drede para para que en aquel momento se hizo para que el rey don Juan Carlos tuviera influencia en ese nombramiento está clarísimo y para que tanto él como el grupo que en cada momento le rodeara de asesores como en su día fue Suárez y luego ya rompió con Suárez tuviera esa influencia de poder intervenir en el nombramiento del presidente del gobierno eso fue era así aunque ahora por costumbre ya se ha se ha eliminado se ha perdido ahora ya no se considera que don Felipe pueda intervenir en ese nombramiento aunque cuidado ahora me he acordado porque como tú has dicho que iban a Ferraz en vez de al congreso yo pensé que también podían ir a a la Moncloa o a la Zarzuela porque muchos de tus manifestantes piensan que el rey debe intervenir más la mayoría o que el rey debe parar esto debe parar lo otro y bueno yo no digo que pueda podría porque primero que la constitución no se aplica y a veces casi es mejor que no se aplique si se aplicara a veces sería peor entonces como es inaplicable pues por supuesto que el rey podía intervenir aquí pueden hacer lo que quieran porque Juan Carlos intervino pero vamos a ver pero no no vemos que a los dos años de aprobarse la constitución hubo un golpe de estado organizado por el estado por el poder esa es la primera consecuencia de la constitución fue el golpe de estado o sea que entonces que celebran que está donde es por qué ese constitucionalismo que tiene una constitución que lo primero que provoca es primero una desgregación nacional pero simplemente porque Suárez daba prebendas a cambio de que le dejaran gobernar a los catalanes a los vascos a quien fuera entonces a los separatistas me refiero no a todos los catalanes y a todos los vascos que en aquel momento no eran no había muchos estatistas provoca eso continúa una crisis económica galopante un terrorismo tremendo que había un muerto de media cada tres días por ETA y algún otro grupo terrorista que había también pero mucho menos y un golpe de estado organizado diseñado por miembros del servicio de inteligencia de entonces y apoyado por el régimen para hacer un golpe de timón entonces eso es la constitución así que ahora claro por eso algunos piden que el rey intervenga más en el nombramiento del presidente del gobierno o en leyes importantes porque es que realmente el espíritu de la constitución del 78 era sí que Carlos renunciaba a los poderes que había heredado de Franco pero no a todos conservaba algunos y el espíritu de aquella época era que conservara algunos por eso ante el desastre de Suárez muchísimos empresarios y personas influyentes iban a la zarzuela y hasta hasta obispos también como personas influyentes que eran iban a a la zarzuela a decir al rey que había que quitar a Suárez o sea ahí lo tenéis o sea después de la constitución la gente iba a pedir al rey que quitara al presidente del gobierno por eso ahora los que iban a Ferraz en el mismo espíritu que es propio de ellos le piden al rey que que impida en primero que que impidiera o que influyera en el nombramiento del presidente del gobierno y que influyera en determinadas leyes orgánicas como esta de la amnistía que son muy importantes y hay una discusión entre los que apoyan al régimen si el rey debe intervenir ahí o no debe intervenir ahí ¿por qué? pues porque los poderes de la función que tiene el rey de arbitraje y de moderación de las instituciones no están desarrolladas en la constitución ni se han desarrollado posteriormente una ley orgánica porque Juan Carlos no quiso que se desarrollara además expresamente sus funciones que podrían haberse desarrollado porque pero vamos que nuestro nuestro debate no es ese nosotros lo que queremos es claridad y no hay claridad en estos regímenes políticos pero tenemos claridad que se sepa claramente cómo se nombra el jefe de gobierno y y no con 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 laberintos Juanjo y y la persistencia de la monarquía revela el problema gubernamental de la clase gobernante que es el problema porque solo saben borbonear y siguen y y necesitan al rey como pantalla para demostrar que están gobernando para sus propios intereses es decir que están gobernando España que la monarquía es un problema pero porque la porque claro cuando pasó la revolución francesa cuando se cargan al rey no saben qué hacer pero que el rey está gobernando para sí para los suyos que no está gobernando para otros y lo único que hacen es pues vamos a gobernar para los jacobinos y esto es otra cosa no saben qué hacerlo y cuando viene ahí en España pasa igual dice porque María Cristina siguió gobernando para para los suyos y cuando llegó Isabel II para Isabel II y para los suyos bueno y antes de eso el borboneo de Fernando VII claro que que se arrodillaba ante Napoleón o sea el símbolo de la unidad y permanencia de la monarquía hispánica se arrodillaba ante el invasor y a su madre la expulsaron de España a su nieto al nieto de Isabel huyó por Cartagena esto es lo que es el borboneo y ahora mismo todo el mundo Fernando VII que trajo que su rey su imperio lo trató como un patrimonio personal todo esto de la patrimonialización va en todo porque la gente es que yo tengo mi cultura no tú tienes una cultura cuando tú te cultivas a ti mismo cuando tú te ocupas de ti mismo es decir tú tienes una cultura cuando quieres elevarte por encima de tus instintos más bajos naturales la cultura no es un patrimonio mi cultura no es yo no tengo una cultura griega romana y cristiana sino cuando yo lo de Nea Yanquises que siempre ha dicho de la naturaleza trijano me encanta mi patrimonio no es llevarme a mi padre sino que cuando mi padre está enfermo mi cultura me dice que yo tengo que ir a cuidarlo ojo que yo sé que las situaciones hoy hay personas que se ven abogadas a meterlos pero que si tú puedes si no lo conviertes en un acto heroico cuidar a tus padres que es lo que han hecho hoy que es un acto heroico nuestra cultura es desde Nea que fundó mitológicamente Roma es eso pero no no es decir que es mi cultura sino tu cultura es cuidar de tu padre y ya está y si no no tienes cultura porque no te estás cultivando a ti mismo no estás es que cualquier persona que se quiere ir desde Grecia a Roma y Jerusalén esa persona no sabe lo que hace ni lo que dice ni sabe ni entiende de dónde partimos hasta dónde hemos llegado y lo único que vamos es a la misma bueno iba a dar una noticia del mundo pero creo que la noticia de hoy que es la que podemos tratar es que Irene Montero se presenta a las elecciones europeas bueno se presenta a presentar a las primarias en Podemos para combatir en las elecciones europeas he estado viéndolo ¿no? pues ya sabemos que el chicle no se va a abstener en estas elecciones que el chicle va a ir a votar Irene Montero lo he estado viendo la verdad es que lo ves y te da ganas de votarla para mandarla a la Unión Europea a que la soporten la burocracia es que dices Ursula von der Leyen te voy a mandar como mandaron a Lenin a Rusia que te la voy a mandar va a ver si te convierto tu existencia diaria en un infierno con ella claro estas personas que hablan delirando estos viven en un mundo aparte y además se reconocen como populares ellos que dicen todas todos y todes eso es el movimiento popular eso de decir que vamos a ver quien se encarga de los cuidados en las casas como si los cuidados de las casas se pudiera elegir quien trabaja quien los cuida o quien no los cuida como si no hubiera necesidad como si si hay uno que gana más dinero que otro no va a ser el que tiene que estar trabajando para cuidar pero claro porque el tema este el tema de Podemos Podemos que hubiera podido dinamitar el régimen si no hubiera hecho la deriva o que este a lo mejor se lo podía haber cargado porque en Podemos se ve muy bien como funciona la partidocracia y como queremos nosotros que funcione llegan y Podemos cuando estaban en el poder le decían a Pedro Sánchez si tú quieres mi poder nada de hacer nada de que me dé participar en las leyes nada que me dé no, no yo quiero un ministro que eso ha sido además lo que los ha destruido porque entre Izquierda Unida ha ido poco a poco Podemos ha ido rápido porque ha sacado la ley del solo sí y el sí se han sacado ellos ven el futuro antes que nadie han sacado a violadores de la calle y los han destruido pero el Podemos se va viene sumar para después de este desastre y entonces en sumar cogen y para hacerlo dice Pedro Sánchez tú quieres gobernar quiere gobernar sí y qué ha hecho Pedro Sánchez a Juntos por Cataluña les da una amnistía a Esquerra Republicana le perdona 15.000 millones a Bildu le da la Alcaldía de Pamplona y a sumar le da si quiere gobernar le da ministros uno de Barcelona en común la coalición sumar tiene a Yolanda Díaz otro de Más Madrid de Íñigo Rejón otro de Izquierda Unida la Sira Rodríguez no sé cómo se llama luego hay uno que se llama Butundui que quiere pasar como si fuera de Podemos pero ese siempre ha sido ese se apartó porque estaba de parte de Rejón pues esto claro pero te acuerdas cuando Mustunar de Trevijano predijo hace 6 años o más o 8 ya la destrucción la destrucción de Podemos que Podemos iba al fracaso ahí tenéis ha desaparecido prácticamente claro cuando ¿Quién no olvidas se ha mantenido? cuando empezó ahora que es YouTube lo único que han hecho es promover la ley del sí es sí cuando empezaron que yo recuerdo pasaba por la calle Atocha el día del cierre de campaña de Pablo Iglesias en el 2014 debe de ser y y ahí estaban gritando si se puede y Pablo en la plaza del Reina Sofía del museo ahí había un grupo grande del fin de campaña de Pablo Iglesias y era la primera selección en estas no sé si eran europeas cuando sacaron más la europea será y bueno pues en esos que gritaban si se puede no parecía que esa gente no estaba preocupada por el tema del sí es sí esa gente no estaba gritando si se puede por el tema del machismo o de las violaciones no 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 eso era para ellos eso era un tema marginal ahí estaban gritando por la igualdad social que es lo que ahí tenía un trozo de izquierda social Pablo Iglesias estaban gritando porque si se puede si se puede mejorar el derecho laboral para los trabajadores o si se puede aumentar las prestaciones sociales los que estaban estaban pensando en eso en la izquierda social y por eso siguieron a Pablo Iglesias y luego Pablo Iglesias traeció todo eso porque al integrarse en la partidocracia pues claro lo único que podía aspirar es ni siquiera a mejor a ninguna de las mejoras que ellos querían para la clase trabajadora sino porque tampoco era un movimiento de clase trabajadora Podemos pero bueno sacaron votos de ello de lo que se de lo que se domina sobre todo el precariado urbano y de ciertas privilegiados con esas ideas y tal pero no estaban pensando y lo único que han sacado en limpio es la ley esta que al final ha sido una ley con errores entonces que yo creo que tampoco han sido errores sino porque ellos querían la voluntad de los de esta ley yo creo que no era endurecer las penas de los agresores sexuales sino bajarlas pero que haya más condenas creo entonces nos han equivocado sacando a violadores de la cárcel porque ellos no quieren que estén más tiempo en la cárcel lo que quiere es que haya muchas condenas de ese delito claramente con lo cual no la hicieron mal porque veo que esto no lo señala casi nadie he oído que esto lo señala que esa ley es acorde con los objetivos de Irene Montero y sus empleados que haya más de agresiones sexuales eso es lo que les interesaba pero bajar las penas porque estén menos en la cárcel no les pasa nada yo tampoco bueno de hecho la mayoría de expertos en derecho penal en España piensan que las penas no son leves en general en el código penal español que la la política penal no se basa en que cuanto en que las penas cuanto mayores sean va a ser se va a prevenir mejor el delito muchos no piensan que sea así o que las penas en España sean bajas en general en general son altas hay algunos delitos que a lo mejor no yo eso no lo sé pero que lo que tú decías que lo único que han sacado en limpio son puestos que es lo que querían puestos al final se ha demostrado lo que querían en la administración y y esas leyes que a los que siguieron a Podemos desde el principio a las masas que siguieron a Podemos no les importaba para nada el tema de los clases sexuales ni de la pero podemos explicar de un lado que estaba en quinto lugar pero podemos explicar cómo funciona la partidocracia y cómo funciona una república constitucional porque en la partidocracia los de Juntos por Cataluña piden la amnistía porque ellos han excedido los de Esquerra Republicana piden aunque sean también para los demás piden que les que les quiten 15.000 millones porque no saben gestionar administrativamente los de Juntos por Cataluña necesitan que los vayan metiendo para llegar al poder en el País Vasco en Navarra y todo eso y estos piden ¿qué ocurre? que en una república constitucional el presidente del gobierno puede presentar una iniciativa legislativa una proposición de ley yo la presento y la mando pero en lugar de coger y perdonarle 15.000 millones Esquerra Republicana que es un apoyo pues tú necesitas negociar con los diputados de distrito y el diputado de distrito pues habrá uno que te diga yo quiero que me que me pongas aquí la refinería mira como tienen los trenes mira como tengo los trenes o mira como tengo las carreteras o mira que tengo un problema o las asociaciones de hosteleros de agricultores esa es la clave esto es la clave es decir en lugar de jugar con la partidocracia con la que puedes jugar también tanto que dices las oligarquías extranjeras pues tú el interés de los distritos el interés municipal el interés de los barrios de las asociaciones civiles de asociaciones empresariales de pequeñas grandes un interés nacional eso es lo que nosotros queremos es decir en lugar de un mercadeo con intereses que no son que no son ni siquiera son intereses nacionales porque lo que diga la oligarquía de Podemos que además dice que Europa obedece a la soberanía de Estados Unidos pero cuando ellos piensan como la izquierda que viene de Estados Unidos que no es pensamiento suyo que cada vez que citan citan iba a decir autoras a locas inglesas o americanas pero locas que con capacidad para escribir libros claro nosotros sabemos que las locas pueden razonar por Carmen Calvo eso lo sabemos entonces esto que es y cuando hablan de la soberanía política si nosotros lo que defendemos es el derecho de la nación o sea frente a las situaciones políticas estatales las relaciones jurídicas nacionales eso es lo que nosotros realmente defendemos como contrapeso pero claro no vamos a renunciar a la razón articularlo a través de distrito cuando la gente dice nación política bueno pero eso que es y como se articula que el parlamento es la sede de la soberanía nacional pero que como se articula eso lo que no se puede es lo que tú dices con la oscuridad o con la mentira de presentar listas de partidos como si fueran representantes de los distintos distritos de las distintas provincias cuando son mandados delegados de los partidos políticos y esa forma oscura de acceder a puestos de la administración nada más para acceder es una manera en la que el grupo social intenta escalar o mejorar su situación personal a través de cargos públicos pero elegidos con oscuridad y se te cargan la ingenuidad te cargan la confianza te cargan la nación porque te están engañando porque los sencillos dicen a ver ¿por qué a mí me están engañando? porque los engañaron los del 78 que hicieron la mentira fundadora de todo lo que pasa y el pensamiento español y todo lo que sale en España mientras llamen democracia a la partidocracia es todas las formas las personas más mejores por decirlo así de nosotros son más peores por tomar una mentira fundadora porque ¿por qué no decimos mil veces como Trevijano que un partido estatal eso es es que dices una barbarie es que ni siquiera es que no hay palabra para decir partido estatal no hay palabra no existe porque es no es que no es una barbarie sino es una civilización que es que mentirosa de civilizadora o de culturalizadora como va a ser un partido estatal si el estado es uno y los partidos son plurales es que es una burrada es algo realmente no son varios no son cuando son estatales realmente son no son son el mismo partido es un partido único con distintas alas y eso es todo un partido único con distintas familias cuando Franco se llamaban familias y ahora se llaman pues facciones o o o o corrientes son corrientes del mismo partido único estatal que es una dictadura o una oligarquía pero con con bastantes rasgos autoritarios que en cualquier momento se pueden agudizar y ser más autoritarios más dictatoriales pero es que además dicen los de Podemos porque lo he visto a Irene Montero como deliraba en común y hemos acabado con el bipartidismo pero cuando en España ha habido bipartidismo pero es que esto es una mentira hay un bipartidismo cuando estaba en Cataluña privilegiando a los a los a los catalanes a la oligarquía catalana cuando ha habido es como se puede decir que hay bipartidismo cuando Cataluña cuántas veces ha sido Cataluña decisiva para gobernar y el país vasco también eso es mentira Álvaro es como si dijeran que cuando Franco había bipartidismo la falange y el opus eso es bipartidismo pues eso no es bipartidismo cuando familia pero que es que encima claro es que esto claro todo es mentira pero es que claro es mentira es mentira pero es que hay un tercer partido que es como la monarquía para que no os matéis también la clave de bóvedad para que cuando no estáis y apoyaba al PSOE y al PP que era que era Convergencia y Convergencia y News y lo hemos vivido si es que no me lo han contado nada lo he visto yo hablando catalán en la intimidad y entonces claro empiezan a hablar empiezan claro en eso sí ellos claro los de Podemos se dan cuenta que todo es mentira y entonces entran participan de la mentira y juegan con la diciendo mentiras pues porque porque ellos han nacido en una mentira y en vez de decir que esto es mentira dice voy a jugar con el poder y digo mentira si yo presento una visión de España de la socialdemocracia española pues como si fuera Gaza se ponen a hablar como si esto fuera una cosa con términos militares cuando esto es la socialdemocracia que es tan aburrida como un domingo inglés es tan aburrida como un domingo inglés que es una frase que se decía antes es una cosa y aquí parece que están degollando a las personas parece que y con términos de confrontación de guerra que claro es todo tan en remanso con las oligarquías haciendo y deshaciendo lo que quieran que da risa oírlo la gente se da cuenta cuando la habla dice pero esta persona ¿qué habla? ¿qué dice? ¿qué pasa? ¿te acuerdas Álvaro cuando en época de que Anson era director de la ABC recomendaba decía que los votantes de derecha debían votar al PP pero en Cataluña a Convergencia y lo decía la ABC y nombraron a Puyol el español del año la ABC a Anson le parece normal que los derechistas votaran a Puyol en Cataluña no a Fraga o al que hubiera en el Partido Popular o al que vino después Aznar quien fuera da lo mismo sino que votaran esto que es ahí se ve sobre el mismo partido es el partido estatal y que lo que nosotros queremos es que las negociaciones en el Parlamento en vez de tener prebendas los partidos o los o sus nomenclaturas o los medios de comunicación a su servicio que se vea además que se vea claramente y dice yo he apoyado esta iniciativa aunque sea la del solo sí es sí le he apoyado porque tenía un problema con una pieza del tren o tenía un problema que haría un pantano o estaba en una lucha por una concesión una licitación de una de un negocio de una industria que está tal aquí que me da y yo le he apoyado por eso para mi distrito que eso es lo que pasa que claro aquí hoy es que se ponen a hablar los partidos que son ellos para su propia organización como si fuera para toda España cuando no es que ya más es que ya hablando ni siquiera pueden salir o sea no se pueden ir a un barrio pero de Leganés ni un barrio de bueno ya un barrio de Murcia un barrio de Andalucía y no pueden hablar porque no los entienden las cosas que hablan ni saben lo que dicen ni saben qué interese ni qué interese es que los que están metidos aquí en España en los partidos aspirando a cargos nunca cuando yo he tenido conversaciones con personas así me llama la atención que ellos nunca hablan de política no les interesa ellos hablan del caciqueo de quién me puede dar este puesto de quién me puede meter en la lista de si quiero ser concejal de si quiero que me nombren para la diputación provincial o para la autonomía de política no hablan de política hablan los ciudadanos en los bares en sus reuniones pero los los políticos de política no hablan no les interesa hablan de reparto de puestos de si me van a nombrar presidente de una eléctrica porque eso también también están los gobiernos metidos o de si me van a nombrar presidente de Renfe o me van a solucionar meterme de concejal para ganar un buen sueldo y no hacer nada o corromperse y cobrar sobornos entonces no hablan de la política no saben ni lo que es saben lo de la lucha por el poder pero la lucha por el poder para ellos es meterse en hacerle la pelota a algún jefe del partido para que les coloque mejor eso es para ellos la lucha del poder la política es la lucha por el poder pero debería ser la lucha por el poder mediante unas reglas de juego adecuadas utilizando la razón la razón sirve para eso se puede hacer partiendo de de las pasiones humanas pues hacer algo razonable sabiendo que no vas a no vas a poder erradicar las pasiones de la política van a estar guiadas las pasiones pues partiendo de esas pasiones poner unas reglas transparentes para todo para que pueda para que pueda jugar y si te la salta pues ya sabes que ellos mismos te van a expulsar del propio de las propias reglas para defender la vigencia de las reglas que ellos tienen para eso tenemos el logos ¿no Álvaro? para que para que para que sea la regla universal tres enemigos tres enemigos de la portidocracia el logos el derecho y la conciencia adjetiva los tres enemigos pero la socialdemocracia que es una religión el Corán es una religión que el Dios es Alá y el libro sagrado es el Corán y la partidocracia es una religión donde el Dios es el Estado y el libro sagrado es la constitución que es un papel porque para que la constitución funcione tenemos que tener que construir tiene que haber un contrapoder que es el que construimos nosotros pero que lo construimos con el logo racional dividiendo España en distritos para que haya un parlamento y luego construimos el contrapoder el contrapoder judicial para que digamos para que el poder del Estado no se masacre al poder del parlamento pero que es así que aunque si tú no tienes un parlamento elegido por diputado de distrito no tienes constitución no vas a tener constitución porque esto es una forma de levantar un contrapoder o sea realmente los señores feudales son contrapoder esos son contrapoder de verdad los taziques son contrapoder sin los que no hay contrapoder ahora que es esto y eso viene de la guerra civil y franco porque esto es un franquismo 2.0 y nosotros somos antifranquistas pero antifranquistas totales porque es seguimos el franquismo por otra vía que no había en la como decía Trevijano en la dictadura que son los partidos y sigue pero funciona igual porque una vez que yo tengo el poder como María Cristina como los partidos liberales pero tú porque si yo tengo el poder tú te opones a mí pues el rodillo ruso antes de antes de que existiera la Unión Soviética y después hay que arramblar con todo por eso nosotros nos oponemos a este franquismo 2.0 pero no os confundáis que le llamamos es un franquismo 2.0 no porque comparta los valores que había en el franquismo original que eso no eso da igual o tienen los opuestos por sistema dependen del franquismo porque ellos tienen que estar fijándose en qué valores tiene el franquismo para ellos tener los contrarios da igual los contrarios aunque sea todo lo peor o algunas veces no yo eso no lo digo nada pero lo peor o lo mejor pero opuesto pero no porque no son franquistas porque tengan los mismos valores que franquistas sino por la forma de ejercer el poder esto es un franquismo 2.0 por la forma por razones formales de cómo se ejerce en el régimen el poder que es con un componente autoritario y ese autoritarismo lo ejerce un grupo de 6 o 7 jefes de paz que en el fondo forman parte del mismo partido como si fuera un partido bueno pues yo creo que lo dejamos llevar mucho tiempo ¿no? muy bien pues nada pues nos vemos a la siguiente de acuerdo un abrazo adiós otro un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.